Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La reunión de Bar Baktas y Yamur Yüksel después de la noche de la Palma de Oro sacudió las redes sociales. Bar Baktas, uno de los rostros populares del mundo del cine y la televisión turco, se hizo recientemente un nombre con su victoria en la ceremonia de entrega de la Palma de Oro. Sin embargo, no fue solo el discurso de Baktas lo que hizo que la noche fuera duradera, sino también lo que sucedió después. La visita sorpresa del guapo actor a la casa de la exitosa actriz Yamur Yüksel, justo después de los vestidos, causó un efecto bomba en las redes sociales. Nombres favoritos de la Palma de Oro, Baktas y Yüksel. La ceremonia de entrega de la Palma de Oro, que también se celebró este año, fue seguida con gran interés como uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la televisión y el cine turco. Uno de los nombres que dejó huella en la noche fue Bar Baktas. Mientras que el exitoso actor ganó el premio al Mejor Actor, Yamur Yüksel, nominado en la misma categoría en la ceremonia, llamó la atención por su elegancia y su postura deslumbrante. Los miembros de la prensa se unen a la pareja ceremonial en su conversación íntima. Sin embargo, nadie podría haber previsto que el final de la noche despertaría tanta curiosidad. La verdadera bomba de la noche, la visita sorpresa de Baktas. Mientras todos regresaban a casa después de la ceremonia de entrega de la Palma de Oro, resultó que estaban viendo un lado diferente de Bar Baktas. Según testigos presenciales, Baktas terminó la noche en la casa de Yamur Yüksel. Este encuentro inesperado se convirtió en un tema candente y las fotos y vídeos se difundieron rápidamente en las redes sociales. Este encuentro, calificado como una visita amistosa gradual, desató especulaciones sobre la cercanía entre ambos. Especialmente en los vídeos que circulan en las redes sociales, la actitud sincera de Baktas hacia Yüksel no pasó desapercibida. ¿Amistad o amor? La pregunta está en la agenda. Las acusaciones diarias en Twitter e Instagram crecieron como una avalancha después de que comenzó el romántico reencuentro de la pareja. Algunos seguidores incluso afirmaron que en esta reunión se discutieron soluciones serias para el futuro. Por otro lado, el silencio de Yüksel sobre este tema avivó aún más las discusiones. Si bien el hecho de que el famoso actor no hiciera ninguna declaración sobre su vida privada aumentó su curiosidad, Baktas solo pudo guardar silencio sobre el tema por un corto tiempo. Bar Baktas rompe su silencio. Bar Baktas, que ya no podía permanecer indiferente ante los rumores que se difundían rápidamente en las redes sociales, respondió a las acusaciones haciendo una declaración en su cuenta de Instagram. El exitoso actor dijo. Yamur es un amigo mío muy valioso. Es cierto que pasamos la noche juntos, pero esta situación se malinterpreta. También puede haber lazos de amistad entre personas y esto debe respetarse. Creo que tanto mi vida privada como la de Yamur deberían no ser interferido. Si bien esta declaración de Baktas convenció a algunos de sus fanáticos, no fue suficiente para eliminar los signos de interrogación para muchas personas. El silencio de Yamur Yüksel y la reacción de las redes sociales. El hecho de que Yamur Yüksel no hiciera ninguna declaración al respecto no pasó desapercibido para los aficionados. El actor, a quien no le gusta compartir detalles de su vida privada, mantuvo esta vez la misma actitud, lo que generó diferentes comentarios en las redes sociales. Si bien algunos fans interpretaron esta situación como la actitud madura de Yüksel, otros sugirieron que el silencio podría tener un significado diferente. ¿Qué pasará en los próximos días? La cercanía entre Baktas y Yamur Yüksel se ha convertido en una de las empresas de las que más se habla en el mundo de la televisión. Por ahora, no está claro si realmente existe una relación romántica entre ambos. Sin embargo, esta situación ha causado gran revuelo entre los fanáticos de los dos nombres famosos en las redes sociales. Este evento, que comenzó después de la noche de la Palma de Oro, puede despertar el interés no solo en el mundo de las revistas turcas sino también en la prensa internacional. Los pasos de Baktas y Yüksel en este proceso pueden quedar más claros en los próximos días. Última palabra, amor o sinceridad. Este inesperado encuentro de Bar Baktas y Yamur Yüksel se encuentra por ahora en una delgada línea entre la amistad y el amor. Todas las miradas están puestas en las declaraciones que el dúo hará en los próximos días. Sin embargo, hay una verdad, después de la ceremonia de entrega de la Palma de Oro, este incidente ya se ha convertido en uno de los escándalos de revistas más comentados del año. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.